Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo review en el canal, yo soy Werverguero y el día de hoy les traigo a la venta, les traigo a enseñar, les traigo a mostrar, llévele, 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 barabarabara El SBC de Ángel Di María que salió el día de hoy, la verdad es que se ve bastante bueno, 97 de media, extremo derecho, vamos a ver que es lo que tiene porque hay un upgrade que vi antes de hacerlo que está demasiado interesante Estamos viendo aquí las estadísticas del jugador, mide 1.80 de estatura, ya sabemos el Fideo Di María mejor conocido, elevado en ataque, medio en defensa, perfecto, pie izquierdo es el preferido, zurdito él, muy zurdo De hecho su carta o sus cartas normales tienen 5 de skills, 3 de pierna débil, esta carta tiene un upgrade interesantísimo al estilo Jadon Sancho porque tiene 5 de skills y 4 de pierna mala que lo convierte en un jugador todavía mucho mejor Y mucho más utilizable, hay mucha gente que ve 3 en alguna de las estrellas y dice Se vomita en los jugadores y ve alguna de 3 estrellas y tal vez por esa razón Di María no se haya utilizado tanto en este juego Y ahora con este upgrade de 4 de pierna mala creo que lo podremos ver mucho últimamente aquí en la recta final de FIFA 21 Así que ese upgrade chulado de bonito, bastante bueno para este Ángel Di María Tiene 97 de ritmo, 98 de sprint, la verdad es un ritmo casi casi perfecto El estilo de química que vamos a usar es otro para no tocar esta aceleración, poder subir muchas más otras cosas En tiros, posición de ataque de 99, perfecto, remates de 94 que con el estilo de química de tirador vamos a subir a 99 Fuerza de tiro 98 que vamos a subir también a 99, tiro largo 99, goleas 92, penales 87 Que también vamos a elevar un poquito con el estilo de química En pases, esto es algo increíble, visión 99, centro 99, tiro libre 99, pase corto 95, pase largo 92, efecto 99 Digamos que pase corto, pase largo son lo único que no está en 99 Pero creo que todo lo demás hace que se vayan a sentir tal vez un poquito más elevado estas estadísticas de pase corto, pase largo Y también las 4 de pierna mala va también a asegurar algunos otros envíos con la pierna débil que es la derecha En regate amigos, agilidad 99, balance 90, reacciones 94 que elevamos al máximo con el estilo de química Control de balón 97 que también elevamos al máximo, regate 98 que elevamos al máximo Y con postura de 96 creo que va a ser completamente un killer tanto en la banda como tal vez de delantero Creo que sí puede llegar a tener un poquito de mejora En defensa no nos interesa nada más que el cabeceo que tiene 62, no cabecea un culo Salto de 89 que subimos al máximo con el estilo de química Energía de 95, fuerza de 73 que elevamos a 83 Y agresividad de 89, la verdad es que creo que por esa estadística de cabeceo entre comillas Porque ya sabemos, todos lo sabemos que en este FIFA los centros no son lo mejor que existe en el mundo Así que no creo que tenga muchos problemas Energía está bastante bien La fuerza de 83 No sé si con ese un 80 se pueda sentir un poquito más fuerte Pero no sé, tal vez para un centro delantero si lo quieren poner ahí Esa fuerza les haga perder un poquito de balones Ya con todos los defensas que están en este momento que tienen 90 y tantos de fuerza Vamos a verlo, vamos a probar tanto en la banda como de centro delantero Como de MCO Ojito porque con esas estadísticas de pase también podría funcionar como un MCO Al estilo Jadon Sancho Igual con ese upgrade creo que puede funcionar Ahí lo vamos a probar en esas tres posiciones A ver cuál es su mejor desempeño En rasgos del jugador tiene con estilo tiro largo Tiro con pie exterior Tiro bombeado Y regateador técnico Lamentablemente no tiene tiro colocado Nos hubiera encantado yo creo que a todos que tuviera también ese rasgo Con ese 99 de curva Pero yo creo que aún así va a hacer unos tiros finos Pues bastante finos de calidad Esta es la plantilla con la que la vamos a utilizar Brasileños Con Renato Y un poquito de íconos ahí para linkear Y pues nada Amigos vamos a los clips de este jugador Y a ver en qué posición puede rendir más en este momento de FIBA 21 Tanto por la banda como de MCO Como de delantero centro Así que vamos para allá Una disculpa amigos Hicimos unos pequeños cambios en la plantilla ¿Por qué? Porque teníamos la posibilidad de meter a Leo Messi de 96 Que la verdad lo extrañamos bastante en el club Así que hicimos algunos cambios Metimos a De Jong Metimos a Kaká Metimos a Carrasco Y metimos a Leo Messi Para poder jugar con los argentinos Así que ahora activámonos a los clips Boludos Amigos en este momento estamos viendo los clips de Ángel Di María Que la verdad desde la primera vez que tocó el balón Ahí la gana con un poco de su fuerza Sigue corriendo Casi lo alcanzan Pero hace un gran recorte Y termina metiendo un gol Que tengo que decir de este Di María Se siente bastante bien Bastante eléctrico por las bandas No se siente tan rápido como dice la carta Ya lo veremos en las conclusiones más específico Pero la verdad es que la agilidad La verdad es que como se mueve es excelente Aquí pues la verdad creo que yo decidí mal el disparo Pero lo hace muy bien Se posiciona muy bien en la cancha Vean aquí el 4 de estrella malas Hace que haga este pase No se da cuenta como asistencia Porque salió rebote Pero esas 4 de pierna mala Cómo le han ayudado Cómo le hicieron un favor a este Ángel Di María Hace muy buena asociación de balón Muy buena asociación con otros jugadores El 1-2 Ahí vean cómo va peleando con Tierney Va peleando, va peleando Y la verdad es que no le puede ganar nunca O sea, va metiendo el cuerpo Porque va delante de él Pero nunca pudimos ganarle con cuerpo A ese Tierney La verdad es que sí Se hace un poquito Un poquito débil Se me hace esto Di María Aunque por ejemplo Esta S83 es suficiente Para que si ya está delante del balón Pueda protegerlo bastante bien Aquí hicimos una de más Y terminamos fallándola Pero la verdad es que el posicionamiento Vean nada más ahí Cómo se gira Cómo acelera rapidísimo Hace la skill extremadamente rápido Y la verdad es que Es demasiado bueno Aquí la reacción de Después de que el portero Había salvado ese balón Para meter otra vez el pie Quedarse y tirar Es muy bueno Se me hace un jugador Que puede usarse Tanto como en la banda Como de MSO La verdad es que creo que Tiene muchísimas cualidades El pase es extraordinario La manera de hacer las skills La velocidad a la que hace las skills A la que hace los giros A la que hace los cancels Es una velocidad de verdad Que es muy muy buena Aquí vemos este gran pase Que le da a Ricky Kaká Ve el movimiento Pierna zurda L1 triángulo L1 Gen X-Box Y pues bueno aquí De derecha intenta pegarle Pero no se puede Aquí vean este gol Me gusta muchísimo Asociación Se la dan Y de primera intención Vean nada más Entre cuatro jugadores Mete el pase Después no se queda parado Acompaña la jugada Hace una cola de baja Y termina metiendo Tremendo golazo ¿Qué hace esto amigos? Un 80 Es un jugador alto Entre comillas Pero vean la movilidad Que tiene Vean la agilidad Vean la rapidez Para hacer las skills El tipo de cuerpo Delgado Bueno Que es flaquito Él Se siente muy bien A la hora de Hacer las skills Otra vez Ahí vamos corriendo Contra Sergio Ramos Metemos un centro Que lastimosamente Saca bien el portero Y no podemos hacer nada Vean nada más Vámonos Papá Luego elástica Vámonos Da el pase Y ahí pues yo la cago Así que ya no lo puse Aquí recepción controlada Para ganar Y ahí Varane Pues es Digo Está muy difícil Llevarse a Varane Y aunque lo intentamos Pues bueno No se pudo Aquí forzamos la banda Hacemos una serie de fintas Una elástica invertida Nos seguimos Ahí ya Modric no nos alcanza Hacemos una gran jugada Pumora para el otro lado Y alcanzan a meter la pierna Pero la verdad es que amigos Lo que más me sorprendió De este Di María Es la agilidad La manera en la que se gira En la que hace las skills La velocidad En la que puedes regatear Con este jugador Se me hace Increíble El tiro También es bastante Bastante bueno Me hizo varios goles De gran distancia Vean esta jugada Que hizo Que al final El rebote No nos favorece Pero Si me preguntan Ya la veremos Más adelante En las conclusiones Pero Creo que Las dos posiciones Le van muy bien Tanto Por la banda Vean los desbordes Que llega a hacer Como vuelve Locos Ahí a la defensa Con esa explosividad Y después Mandando La bola para adentro Aquí Pues queríamos hacer La demás Y salía equivocada En un partido normal No se haría eso Pero bueno Había que explotar A este Ángel Di María Ahí contra Caio Enrique También Pum 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 Nos termina Quitando el balón Pero creo que Desborda muy bien Creo que lo hace muy bien Ahí nos comete una falta Intentábamos un tiro libre Queda muy bien cobrado La verdad Le pega bastante bien Iba justo al ángulo Había puesto un defensa Ahí que alcanzaba a saltar Y Di María Después de ahí De larga distancia Otra vez Tiro colocado Aunque no tiene el rasgo De tiro colocado Lo hacía excelente Que puedo decir de Di María Amigos Por el precio De todo modo Siento que vale la pena Tiene muy buenos links Tiene muy buenas capacidades Muy buenas cualidades Es bastante versátil Por banda Por medio campo Ahí lastimosamente No terminó en gol La jugada Pero bueno Vamos a las conclusiones Para hablar un poquito Más específico De cada una De las estadísticas De este jugador Pero ya lo vieron En los clips Creo que vale bastante La pena Y si tienen las medias Ya se va a acabar el FIFA Háganlo por las risas Vámonos para el estudio Guereberguero Pues bueno amigos Después de 4 5 partidos Más o menos Que probamos a este Di María Aunque en uno En el primer gol El rival Se salió del juego Puedo decir que este Di María Una En la cuestión de ritmo No se siente tan rápido Como dice la carta 97-98 Creo que debería de sentirse Un poquito más rápido Pero hubo algunos jugadores Que tal vez No tienen esa velocidad Y lo alcanzaron Entonces creo que no se siente Tan rápido Como dice ahí En la cuestión de tiros No tengo ninguna Absoluta queja La verdad es que es increíble Se posiciona muy bien Tanto de extremo Como de MSO Que son las dos posiciones En las que creo yo Se desenvuelve mejor Remate Creo que no me falló Ninguno Por ahí Alguno me llegó a fallar Pero creo que fue por Mala decisión mía A la hora de disparar Pero fuera de eso Creo que muy muy bien Aunque no tiene el rasgo De tiro colocado Me metió Bastantes goles Así De unos ángulos De verdad Que dices Wow Tremendos goles Que me atacó Di María En la cuestión de pase Increíble La verdad ahí No tampoco tengo Ninguna queja La visión de 99 Se ve El pase corto Y el pase largo Si se sienten Un poquito más elevados Yo creo que por la visión Y el efecto Ambos de 99 Creo que si se llegan A sentir Un poquito más elevados Tanto pase corto Como pase largo Metió varias asistencias Hubo unas Que en el primer intento Fallé en el rebote Terminé metiendo el gol Pero bueno La asistencia No se la contaron A Di María Pero yo se la estoy contando En este review A él Porque él hizo la jugada Porque él metió el pase Que terminó en gol Porque yo soy malo No entro a la primera Pero bueno Terminó entrando en el gol Gracias a él En el regate Amigos Ágil 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 Eso sí Lo que no se siente de rápido Se siente de ágil La manera de hacer las skills La manera de hacer los giros La manera de hacer Los cambios de dirección Son extraordinarios Creo que el estilo de química Si le sube reacciones a 99 Ahí me metió un gol Donde quiso hacer una vaselina El portero alcanzó a meter la mano Y luego Él metió otra vez la pierna Para quedarse con el balón Y disparar Luego Para terminar Metiendo un gol Antes de que llegara el defensa Entonces Creo que bastante bien La compostura de 96 Es una compostura No perfecta Pero se siente bastante bien En el terreno de juego Porque no No sientes que Está dando un pase mal O un tiro mal Debido a que haya jugadores Ahí estorbándolo La verdad es que A mí En lo personal Lo hizo bastante Bastante bien No tuvo ningún fallo De ese estilo Creo que no me falló Ningún pase Tal vez Uno que otro Que más bien Fue como un balón dividido Pero No de dárselo al rival Y bastante bien En el cabeceo Bueno Defensivamente No hay nada que decir No se utiliza para eso No sirve de nada Nada Ninguna sorpresa Y en la cuestión física La verdad es que La fuerza Si la sentí Si la sentí De 83 Vamos O sea Es un jugador fuerte Entre comillas Contra ciertos jugadores Pero la verdad es que A estas alturas Los jugadores que existen En defensiva Con físicos Y fuerzas De 99 De 90 Etcétera Etcétera La verdad es que sí Se siente Di María Un poquito En deble O sea De repente Si los llega a agarrar Mal parados Si los llega a agarrar Dando el paso Si puede llegar a ganar Con cuerpo Pero Es un poquito extraño Se siente fuerte Más bien A la hora de No dejar que lo muevan Tanto Para disparar Que también incluye Esto Un poco de la compostura Pero creo que Esa fuerza Si le ayuda también A mantenerse Un poquito de pie Y no Desbalancearse tanto Que obviamente van a decir Oh es el balance Blah 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 Pero creo que la fuerza También tiene que ver La fuerza para plantarse En la cancha La fuerza para Poder plantarse Y meter bien el pie Para tirar Para dar un pase Creo que para eso Si se siente Pero en choques Físicos La verdad es que No me ganó muchos Me ganó algunos Y yo creo que Pues es porque Se siente un poquito Ese 83 Aunque nos hubiera gustado más ¿Qué puedo decirles amigos? La mejor posición En la que yo lo proveo En la que a mí me gustó No podría decirles Tanto de extremo derecho Como de MSO A mí me funcionó Bastante Bastante bien En las dos Me hizo goles En las dos Me hizo asistencias En las dos Se sintió bastante bien Creo Que es un jugador Explosivo Que puedes explotar Por bandas Y creo que es un jugador Técnico Para explotar Como MSO Entonces Ya Yo creo que Dependerá de sus necesidades O de las carencias De su equipo Saber si lo ponen Como extremo O como MSO Pero de las dos posiciones 10 de 10 La verdad es que Es un gran jugador Tiene grandes links Tiene a Paredes Que justo acaba de subir 5 skills 5 de pierna mala Tiene link también Con Berratti Que tiene 5 skills 5 de pierna mala Tiene link Amarillo con Messi Tiene link también Con Neymar Con Mbappé O sea Tiene links Para aventar para arriba Es un gran jugador El precio Cuesta como 500 mil monedas Aproximadamente Pero vamos Creo sinceramente Que vale la pena Por ese upgrade De las 4 de pierna mala Se sienten Se sienten muchísimo Por esas 5 de skills Por esos stats Tanto de ritmo Como de tiro Como de pase Creo que valen la pena Hay jugadores transferibles Que son más baratos Que tienen más media Pero no son mejores Que este Di María La verdad es que Si lo recomiendo bastante Y pues bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Se hayan divertido Y le hayan pasado increíble Estamos cerca De terminar el juego Y vamos a regalar FIFA 22 en stream No sabemos que día No sabemos que dinámica Pero estén pendientes Porque vamos a regalar Ultimate Editions O tal vez las Standard Editions Dependiendo ahí Como se ponga el chat Vamos a ver Que es lo que regalamos Pero pongan atención Activen la campanita Para que YouTube les avise Cuando subamos un nuevo video Dejen su like, comentario Y suscripción De algún otro jugador Que les gustaría Que hicieramos review Y nos vemos En un próximo video Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!